Esos camareros de lujo. Es un vídeo, ¿eh? Esos camareros de lujo. Lo más bonito que hay en el melano. Hijas, a cada una nos llega la hora. Estos chicos son los más guapos. ¿Ya hay estado, Oliver? ¡Liber! ¿A quién le va a sacar la foto? A él no le he sacado, nunca le sacaría. Yo no saco nada más que a los que me apetece. Ahí está la asociación de vecinos. Aquí estamos en pleno mogollón. Aquí está mi campo del alma, que siempre se me olvidaba el nombre. Aquí está mi Miguel. Ya he conseguido el número, cabrón. Aquí está la entrada. Yo estoy metida en todo el mogollón. Este es el mogollón que tenemos. Bueno, estas son mis cortinas cocidas, amigas. Amigas, estas cortinas las he cocido yo. Y ahora voy a hacer otras para esta zona. Amigas mías, voy a hacer unas cortinas para esas ventanas, cariño. Mira, ahí está esa bandera española con dos cojones. Y bueno, aquí está la entrada, que está preciosa. No sé si distinguirán las caras, pero hay dos melenitas preciosos. No sé si se verá, pero yo lo veo por vosotras. Aúpa el Médano. Besitos. Chicas, os quiero, vaya día, eh. No lo queríamos perder. Qué feliz. Besitos. Gracias.